¿Qué hubiera sido del ejército rojo o de la Unión Soviética si las mujeres que dieron sus vidas por defender la madre patria? Realmente, las mujeres jugaron un papel fundamental en la lucha contra el fascismo. En este vídeo os traigo a Nasha Popova. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Nasha Nadia Vasilevna Popova fue una de las primeras pilotos militares de la URSS. Nadia nació en Shabanovka, Ucrania, el 27 de diciembre de 1921. Ella, pese haber nacido en Shabanovka, se crió en Donetsk. Popova se enamoró de la aviación cuando un aeroplano aterrizó cerca de su hogar. Desde aquel momento, Nadia supo que la aviación iba a ser su pasión. Así, con 15 años, se inscribió en secreto en la escuela de aviación. Con 16 años, Popova realizó su primer vuelo y su primer salto en paracaídas. Cuando Nadia cumplió 18 años, fue recomendada por Polina Usipenko y graduada en la escuela de aviación. Cuando los nazis ejecutaron la Operación Barbarroja para invadir la URSS, la casa de Nadia fue requisada por los nazis y su hermano fue abatido en el frente. Todo esto empujó a la joven piloto a presentarse como voluntaria para detener el avance nazi. Así, en octubre de 1941, por influencia de Marina Raskova, Stalin ordenó crear tres regimientos aéreos compuesto únicamente por mujeres. Por ende, Nasha fue enviada a Engels para recibir adiestramiento militar. Al terminar la formación, Popova fue integrada en el Regimiento Nocturno de Bombardeo número 588, que más tarde serían conocidas como las Brujas de la Noche. Estos pilotos trataron a toda costa de destacar que eran mujeres, por ello se dejaron el pelo largo y feminizaron sus uniformes. Concretamente, Popova portaba un espejo para arreglarse el pelo y estar como una mujer atractiva durante la contienda. Las Brujas de la Noche provocaron millares de bajas en las filas nazis. Se jugaban la vida en cada vuelo que realizaban, ya que volaban con aviones anticuados y sin paracaídas. La abisma Popova fue derribada hasta en tres ocasiones, con suerte salió ilesa de todos los ataques. Ciertamente, fue en Polonia donde Popova destacó. Allí alcanzó el récord de 18 salidas en una misma noche. En total, Nasha realizó 852 misiones y la mayoría de ellas con éxito. Tras la Segunda Guerra Mundial, Popova conocía a su marido Semyon Yarmalov y escribieron sus nombres en las ruinas del Reichstag en Berlín. Popova regresó a Donetsk como una heroína, donde fue recibida calurosamente por más de 2.000 personas. En 1952, Nasha dejó el Ejército Rojo y fue diputada por el Soviet Supremo de la URSS. Finalmente, la heroína soviética falleció el 6 de julio del 2013 en Moscú. Es de suma importancia reivindicar la figura de estas mujeres revolucionarias que realmente lograron cambiar el curso de la historia a bordo de sus policarpos. ¿Conocíais a Nasha Popova? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Asimismo, recordar que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!